Bienvenidos al canal Dragón Digital. Verdades de comprimir la unidad de para ahorrar espacio. Los usuarios que utilizamos Windows, más de una vez hemos abierto la ventana de propiedades de una unidad, y hemos visto una opción que dice comprimir esta unidad para ahorrar espacio en disco. ¿Recuerdas este mensaje? Sin embargo, ¿te has preguntado qué cantidad de espacio en disco vas a ahorrar? Pues aquí obtendrás la explicación a este truco. La respuesta a esta compresión de espacio de Windows, compresión X. Windows utiliza el sistema de archivos X, que tienen una función de compresión incorporada que te permite comprimir archivos y carpetas individuales. La opción en la ventana de propiedades al abrir el explorador de archivos de una unidad o el explorador de Windows, al hacer clic en una unidad, y seleccionar propiedades para encontrarlo, que te permite aplicar la compresión X para todos los archivos en una unidad, todos los archivos que se agreguen en el futuro. ¿Utilizar esta opción hará más lento a tu ordenador? La compresión X funciona de manera similar a otros tipos de compresión, como comprimir un archivo. Sin embargo, es completamente transparente. En otras palabras, tú podrás aún acceder a todos los archivos en la unidad normalmente después de realizar esta acción. Por otra parte, ¿piensas que va a ralentizar los tiempos de acceso a archivos? Bueno, aquí se aplican ciertas condiciones. Cuando se carga un archivo comprimido, el CPU tiene que realizar más trabajo para descomprimirlo. Sin embargo, ese archivo comprimido es menor tamaño, en el disco, por lo que el equipo puede cargar los datos comprimidos del disco más rápido. En un equipo con una CPU rápido, pero con un disco duro lento, la lectura de un archivo comprimido en realidad podría ser más rápida si realizas esta compresión. Sin embargo, ciertamente se ralentizan las operaciones de escritura. Incluso si solo copias un archivo a otra carpeta, el ordenador tiene que cargar el archivo comprimido, descomprimirlo, moverlo a la otra carpeta, y comprimirlo de nuevo antes de grabarlo en la unidad. Entonces, ¿cuánto espacio realmente ahorras? Luego de explicarte el proceso, ¿crees que vale la pena hacer esta compresión? Esa es una buena pregunta, y no hay una respuesta irrefutable. Depende de los tipos de archivos que vas a comprimir. Si la unidad contiene archivos que ya están comprimidos o simplemente no se comprimen bien, no ahorrarás mucho espacio. Por ejemplo, si comprimes una unidad completa de archivos .zip, esos archivos .zip ya son archivos comprimidos y la compresión adicional no servirá de mucho. Por otro lado, si comprimes una unidad completa de archivos de texto .zip, es probable que veas un gran ahorro de espacio. ¿Debo utilizar esta característica? La respuesta más sencilla aún, si tienes un ordenador con un CPU lento, probablemente deberías evitar esta opción. Esto es especialmente evitable en los ordenadores portátiles y tabletas lentos. Esto es lamentable porque un bloc de notas de Windows o una tablet barata, a menudo tienen una pequeña cantidad de almacenamiento, por lo que esta opción es tentadora. Pero eso significa un CPU más lento, que permite la compresión con lo que pondrá a prueba su sistema y ralentizar las cosas de una forma increíble. Pero, si tienes un ordenador con un CPU más rápido, es probable que puedas activar esta opción bastante segura. Así, tu CPU podrá seguir el ritmo de la compresión. En realidad es muy difícil saber la ciencia cierta cuánto espacio ahorras o cuán lento o rápido puede afectar a tu equipo. Aunque estamos siendo un poco escéptico con la compresión, aquí, aunque hemos escuchado informes de que funciona muy bien en ciertas situaciones. Si tienes unos archivos que comprimen muy bien, te puedes ahorrar mucho espacio, potencialmente, esta compresión podría ser muy útil. Sin embargo, es posible que desees comprimir solo esos archivos, en lugar de una unidad entera. Compártelo con tus amigos. No se olvide de suscribirse, dar un like, y activar la campanita para estar enterado de nuevos videos. Gracias.